En gira de trabajo por el tiplano potosino, el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, en la Escuela Primaria El Pípila de la localidad de Ojo de Agua en Matehuala, entregó 240 lotes de mobiliario escolar para 179 escuelas de educación básica de todo el estado. Con estos y otros esfuerzos, en tres años de la actual administración se han construido y rehabilitado 2.000 aulas, 3.600 sanitarios y talleres, así como realizado 4.500 equipamientos, en beneficio de más de 3.300 escuelas de los diferentes niveles educativos de todo el estado. En esta quira, que comenzó en el municipio de Villa de la Paz, el mandatario estatal inauguró la rehabilitación y sustitución de la red de drenaje de la calle Álvaro Obregón y la pavimentación de la calle Primero de Mayo, y además simbólicamente tres ampliaciones de drenaje, 51 sanitarios ecológicos y seis ampliaciones de redes de distribución eléctrica. Más tarde, en la comunidad de Santa Lucía del municipio de Matehuala, el gobernador del estado inauguró la red de distribución eléctrica y simbólicamente entregó al municipio nueve obras más de electrificación. Posteriormente, inauguró el puente vehicular en Rancho Alegre, en Villa de Guadalupe. Para finalizar, en Santa Rita de los Hernández, entregó 54 acciones de construcción de recámaras adicionales rurales y simbólicamente 35 acciones más para la localidad de Santa Teresa.